Tumba la casa Tumba la casa Tráeme la bulla Oye mi gente Aquí sí que se formó Mujeres con el Bomper grande Que tengan seguro Porque aquí llegó el maestro del Bomper Si están listas Pónganse su minifalda Y seguimos así Ponte la minifalda Así que me gusta a mí Venéate el Bomper A ver si te gusta así Ponte la minifalda Así que me gusta a mí Venéate el Bomper A ver si te gusta así Venéate Venéate Agacha 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 Vamos a darle a la reversa Vamos a darle a la reversa carrito Dale a la reversa ¿Están ready? Seguimos Ahora para los machos Ponle primera Ponle primera Vamos a darle, dale el Bomper Vamos a darle el Bomper Mami Vamos a darle, dale el Bomper Vamos a darle el Bomper Mami Mujer de sexy Que se mueva Ese cuerpo tan sabroso Y jugoso Delicioso Dale un lado Dale al otro Venéate Agacha 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 ¡Tumba la casa! ¡Dame la bulla!